Cuídalo, ¿sí? ¿Le decís a Bautista que lo espero afuera mejor? Sí, te acompaño. Gracias. Ah, Bautista Noel te está esperando afuera. Mira, yo justamente le estaba diciendo a ella y te lo quiero decir algo. Yo no quiero que nos peleemos más, que discutamos más. No quiero que desconfíes más de mí porque... ¿Sabés lo único que quiero? No, es poder estar bien con mi hija. Eso quiero. ¿Querés estar bien con tu hija? Sí. Bueno, está bien. Entonces tengo algo que proponerte. Mirá que la pasábamos bien nosotros dos en Nueva York, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Me querés decir cuánto hace que estás en Buenos Aires? Muy poquitos días. Estuve primero en Nueva York, después en México por unos asuntos. Pero vine por la revancha. Por mi chiquita argentina. Qué lindo, pero qué exagerado. Venía por... por una cosa de trabajo, pero veo que... Federico, mucho gusto. Un viejo amor de Maggie, que vino a reconquistarla. Ah, mira vos. No sabía que andabas dejando corazones rotos por el mundo. Bueno, los... los dejo, no quiero molestar. Cuando tengas un minuto, me llamás. Lo que necesites saber, se lo preguntás a Rosa. Que para algo la pusiste acá, me imagino. ¿Me cerrás la puerta, por favor, y te vas? ¡Hola! No, nena, ¿qué hacés? Me hacés agarrar el dedo. Hola. Hola, hermanita. Tengo un montón de cosas para contarte. ¿No, sí? Yo te las puedo cantar, si querés. ¿Querés que te cantes? No, no, ¿por qué no te quedás mudo otra vez? No, ahora que puedo hablar, dale. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanta me la onda? Parece que los tres tiros te los pegaron a vos, no a mí. ¿Sabés que sí? ¿Por qué? No sé, me los pegaron y directo al corazón. Fueron años muy duros, pero al fin pude descubrir el engaño de mi padre. Años de sometimiento y engaño fueron eso. Porque te echaba la culpa de estar borracho en el accidente, ¿no? ¿Ves que vos me iluminás con la verdad? Vos decís que yo te ayudo, que yo te salgo, ¿no? Juanita Venegas me salga a mí. Pum, pum. Ojito verde. Tuyo. No te hubieras puesto un gasto. Pero no, no es un gasto. Es algo que yo te quiero regalar a vos. Pero si esto implica que no me pagues la noche de amor que me debés, no las quiero. Te la voy a tener que deber. Estoy enamorada de alguien. ¿De quién? ¿El que me presentaste recién? Te digo la verdad. Estoy embarazada. Espera, espera, mi amor, porque me faltan algunas cosas que... Bueno, sí, no es fácil para mí. ¿Qué? ¿El de... ¿Catalina? Sí, me voy a poner, ponete ahí. Mami, yo voy a arrollar esta que te queda como... ¿Cómo qué? A ver. ¿Cómo qué me queda? Te queda pintada el cuerpo. Ah, bueno, bueno. Terminá de ponerme todo eso. Dale, ahí, así nos vamos. Nos vamos. La llave de Punta del Este. ¿A tu mamá se la di? No, a mí. Bueno. Gracias, mamá. De verdad. Bueno, estás seguro que no va a haber ningún problema, ¿no? No. Ningún problema. Disfruten. En Punta del Este no va a ir nadie de los Venegas. Están todos acá, así que tranquilas. Papi, ¿de verdad no querés venir? Dale. Es un mes de madre e hija, así que disfrútenlo. Bueno, vamos. Un besito, un besito enorme. Vamos a terminar de arrollar. Ay, 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 ay. Así. Te vas a cuidar, ¿no? Me estás sienta al lado de tu mamá y te metas muy adentro de un madre. Bueno, cuidado. Cualquier cosa, vos sabés. Sí, 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 te llamo. Cualquier cosa, pero no creo que haya ningún problema lo que me decís. René, te la marcha afuera. Ah, ya voy, ya voy. Termino de ver si lee el paso. ¿Qué no sé si... Ah, ahí. ¿Y esto? Sí, son bolsos. Me voy de vacaciones con Catalina. Y... ¿De vacaciones? Y... ¿Pero sola con ella? Sí. Sola, con ella. Y... ¿Pero así como así? Bueno. Sí, así. Mami. ¿Qué, mi mamá? ¿Cómo el remis? Bueno, bueno, ya tenés todo. Acomodado, tenés el... Chau, chau. Chau, diosa, portate bien, ¿eh? No, bueno. Tenés mucho cuidado. Dale, mamá, apurá. Ahí voy, ahí voy, mi amor, ya. Va. Eh, acá. Te quería dejar la dirección y el teléfono. Y, bueno, no sé si... ...cualquier cosa necesitas algo. Eh... Y... ¿Y cómo querés que nos despidamos? ¡Sí. ¡Sí. ¿Qué? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Te receto, buen día la maestra y no me está dando resultados Bueno, vamos otra vez Santa Silla, Santa Silla Vamos, chicas, vamos, vamos, Gladys Mira, te voy a tirar más papelitos, así te acostumbras para cuando salgas al escenario Ahí está, ahí está, muy bien, vamos, vamos, mucha merda, mucha merda, dale ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué hacemos? Acá está ¿Sabés una cosa? No, bah, sé muchas cosas, pero ignoro muchas más ¿Qué? El día de nuestro casamiento quiero decirle la verdad a Maggie ¿Qué está diciendo? No, no, no ¿Cómo que no? Error total, no, no ¿Por qué? ¿Qué querés, que nos casemos o querés arruinar nuestro casamiento? No, quiero que nos casemos Es que vos me vas a ayudar a que Maggie entienda Y si Maggie no entiende y se pone mal conmigo, sí, sí Si se pone mal conmigo, entonces yo voy a poder soportarlo Porque vos estás conmigo, sí No Sí, 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 sí Claro, ahora entiendo por qué tu trabajo va mal Si te distraes con visitas Mi trabajo anda muy bien y si me distraigo no es por culpa de ninguna visita No, no, ¿cómo se llaman si no son visitas? ¿Qué es un novio oficial? No seas absurdo, estás re celoso Yo no estoy celoso, Magdalena Lo único que no quiero es que te la pases en tu trabajo Chateando con tu, ¿cómo se llama? Tu amiguito Federico Bueno, basta, cortala Después de esta muerte vengo yo Si algún día terminas de pintarte la boquita ¿Se vas a arrepentir tanto vos de haberme dejado venir? No, 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 no ¿Sabes qué? La que se va a arrepentir por haber abandonado al mejor representante de Latinoamérica Al Moneda Armada, esa vas a ser vos Lo bueno se hace esperar Pero ahora sí Tengo el enorme placer de presentarles a la máxima estrella de la canción popular Y esta sorpresa que se van a llevar Lo va a acompañar por el resto de sus días Porque ella, ella va a quedar grabada en sus corazones a fuego Señoras y señores Les presento a la bailantera millonaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!